Lo que la gente cuenta Hay lugares que se han hecho para divertirse y descansar Sitios como este En donde la naturaleza y la mano del hombre Provocan la alegría de los visitantes Pero en ocasiones Estos lugares de alegría son interrumpidos Por la desgracia y la tragedia O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Ay, qué sueño ¿De verdad teníamos que levantarnos tan temprano? Sí, no seas floja Hay que aprovechar el día Aparte, Arturo se quiere regresar temprano Oye, Arturo, ¿y tu amigo? Porque yo no voy a ir de maltercio, ¿eh? Ya te dije que no se tarda Ya, ya, ya viene ¿Y quién es? No sé Rebeca, ¿quién es? No sé, yo no lo conozco Y él tampoco ¿Qué? Te lo juro No le hagas caso, te están molestando Es un amigo de la primaria Pero pues tiene un rato que no lo veo ¿Un rato? ¿Por qué tanto tiempo tiene que no lo ves? No, no, no Como diez años Claro que no, mentira O sea, tiene como dos o tres años Es que se fue a vivir fuera de México Y este, acaba de regresar, me habló Y además era el único que podía venir Entonces, ¿por qué? Ya, es buena onda, vas a ver Aparte dicen que está guapa Ah, no, de hecho ahí viene, ¿eh? Ahí va ¡Ey, amigo! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué haciendo, Juan? ¿Todo bien? Oye, estás igualito Si no fuera por los lentes Diría que sigues en la primaria Sí, ¿verdad? Oye, ¿y tu mamá cómo sigue? Muy bien, muy bien ¿Todo qué haciendo? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué tal te fue allá? Chido ¿Padre? Sí Bueno, te quiero presentar a Carolina Juan Carlos, Carolina Hola Y mi novia, Rebeca ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué es igual? Seguro de tus cosas, si quieres Pero, ¿y cuál es el plan o qué? Ah, el plan es que vamos a ir A un lugar que está bien bonito Saliendo por Toluca Como una hora y media de aquí Se llama Valle Verde Está bien, bien padre Ah Eran unos lugares donde Que nos anunciaban hace rato, ¿no? En la televisión Ah, ándale Exactamente Íbamos en la primaria Yo creo todavía Ándale, ándale, ándale Exactamente Pero lo cerraron por remodelación Y no sé qué onda Y lo van a abrir hasta la próxima semana Pero nosotros vamos a ir desde ahorita Porque somos VIP Ah Bien, ¿qué tal? Sí, está padre, ¿no? Está chido, pero oye ¿Y por qué vamos a ir si está cerrado? Y no sabemos por qué lo cerraron ¿No será peligroso? No seas freak Me puse de acuerdo con el que cuida Y vamos a pagar una lana para que nos ejentre Además vamos a tener el parque para nosotros cuatro solos, ¿no? Está padre Ya, vámonos, ya Mi amor, ¿guerdas esto, por favor? Sí Vámonos, vámonos, vámonos Ya, se nos va a hacer tarde Ya, espera ¿No querías estacionarte más arriba de la planta? Ay, sí, no No está padre Uy, no se ve nada mal, ¿eh? No, el lago está súper chido Se ve súper solo, ¿no? ¿Qué es? Qué miedo Ay, solo Ay, aquí hay muchísimas Ay, bueno ¿Por qué miedo? Sí, es un lago súper chido ¿Qué es chido? ¿Qué es chido? Nena, ¿vas abriendo la cajuela? ¡Señor! ¡Señor! Arturo, no me digas que ni siquiera sabes el nombre del señor Sí me lo sabía, pero la neta ya se me olvidó Bueno, ya, ahorita salió ¿Qué onda, amor? Ah, nada, no, pues ya ahorita debe de venir Ay, ya, si no sale el tipo, pues nos vamos a otra parte Ya, no pasa nada Ya, tranquila Oye, pues allá hay alguien ¿Dónde? No sé, pero... Aquí te estás, ¿eh? Bien Ahí está, pero ya se fue ¡Compadre! Los escuché la primera vez Ah, buenas tardes ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De cómo va a ser? ¿O qué? ¿Cómo ve? Eh, trescientos por cada uno ¿Trescientos pesos cada uno? Bueno, le doy mil Está bien Sí, está bien A ver A ver, ahí están ¿Listo? Muy bien Mi amor, váyanse bajando las cosas, ¿no? ¿No podemos meter el coche? No, el carro se queda aquí Ya apúrense, ¿no? 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 ¿Eh? ¿Cómo lo ven? ¿Eh? ¿Cómo lo ven? Está chido, ¿no? ¿Eh? Pues sí está chido, ¿no? Sí Bueno Ya, ¿qué onda? Vamos a echar el remo, ¿no? Pues eso, venimos, ¿no? Oye, pero no estará muy frío el agua Dije, vamos a echar el remo No vamos a nadar Oiga, señor ¿Y por qué se arreglado, eh? Por remodelación ¿Qué? ¿No me creen? No, la verdad, no Digo, le han de pagar también por decir eso, ¿no? Mire, en este lugar murieron un hombre y una jovencita Yo no sé si son chismes Yo soy nuevo aquí Pero lo que sí es cierto es que Toda esta parte del lago es muy seguro Pero si se adentran hacia aquella parte, la de allá Hay ramas que los pueden jalar hacia el fondo del lago Tómenlo mucho en cuenta Digo No vaya a ser En este lugar podrán descansar y guardar sus cosas Ah, ok Yo voy a estar en la parte de abajo para lo que se les ofrezca Gracias Gracias Te ayudo ¿Y cómo nos vamos a dividir en nuestra sabaña? ¿Y qué onda? ¿Suéltese? Sí, nosotros acá Carolina y yo acá No, 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 no A ver, a ver, a ver Tú aquí te ponemos una sábana y ahí te quedas Bueno, yo ya me cansé ¿Pero cabemos bien los dos ahí? No cabemos Estoy muy grandota No cabemos Oye, güey, ¿tú vas a subir hacia la lancha? Digo, ¿con los lentes? Igual y se te caen ¿No? Tienes razón, ¿verdad? Sí Cuídemelos mucho, casi no puedo ver sin ellos Por favor Yo guardo malo, ¿ah? Entonces yo, bueno Van a matar los patos Van a atacar ahorita Cállate que sí muerden Los patos los vecinos Ay, ya, hasta aquí, hasta aquí Yo sé si son tú un pato de atacar ¡Vamos a la isla! ¿Quién quiere bajar a la isla? Yo me bajo No, gracias Aguasada Cuidado A ver Venga, amor, no te vas a caer No te vas a caer ¡Ay! ¡Ay, ya! Ya, ya me quiero bajar Yo vine a descansar Sí, por eso Pero ¿a poco no te estás divirtiendo? Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, yo también Tome, joven, sus lentes Gracias Para que vea bien Que se nos vaya a caer ¿Qué te pasa? ¿Ya estás loquito o qué? Vale, ya No, nada, no Ya, vámonos a comer, ¿no? No está bueno Gracias, don No, 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 de verdad No, no, no ¿No se bajaron los refrescos? Pues ahí estaban No, no, estaban en la otra bolsa, mi amor Ah, pues ni modo Digo, yo no tomo esas cosas No, mi amor Ve al coche Rápido ¿Ide al coche? ¿Sabes hasta dónde está el coche? Está lejísimo, mi amor No te preocupes Yo voy Ah, gracias, man Vas No, no, amor Ve tú Bueno, está bien Yo voy Tú eres el invitado Bueno, pues ve Nada más díganle a esta mujer Que no se va a acabar todo Ay, cállate Oye, ¿y mi beso, grosero? Ay, ay Ahorita regreso Gracias No, 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 no No, no, nolooked crater ¡Carmen gilt ótimo! No, 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 no tiene ¡Ay! ¿Qué susto me dio? ¿Por qué me sigue? Yo no lo venía siguiendo. Yo ya estaba aquí. Ah, ya, 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 ya. Lo que pasa es que escuché algunos ruidos en el carro y vine a ver qué se le ofrecía. No, o sea, usted me venía siguiendo. Usted me venía siguiendo. No, no era yo. Entonces, ¿quién? ¿Un fantasma, no? Seguro. Claro, usted no cree en los fantasmas. Señor, pues obviamente no. Bien por usted. Pero en este lugar se ven y se escuchan muchas cosas raras en el bosque. No me digas, hay cosas raras y extrañas. ¿Como qué? ¿Apariciones? Algunos dicen que tienen que ver con los espíritus del bosque. Otros, con las muertes que aquí ocurrieron. Eh, pero bueno, bueno, son puros cuentos. Pues sí. Usted decidirá. Sí. Yo decido, ¿eh? Chido. Viejito loco, ¿eh? ¿Y qué tal, Juan Carlos? No, ni al caso, ¿eh? Es muy raro. Pero está lindo, ¿no? Pues feo no es, pero es raro. Es muy distinto. Lo que pasa es que tienes que esperar a que entre en confianza. Ahí ya te conozco, al rato vas a estar en el bosque con él. ¡Qué tonta eres! ¿Te apuesto? ¿O no? No. No, no, por Dios. ¡Ayúdenme! ¡Rebeca! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? ¿Están bien? ¿Qué pasó? Tranquilo, amor, ¿qué pasó? Escuché un grito. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? Nadie gritó. ¿Qué te tomaste o qué? Ah, ya sé. Me están molestando. Me están choreando. No, no, no. Nadie gritó. Bueno, ¿entonces quién carajos gritó? Tranquilo, mira. Lo que tú necesitas es comer. Ya. Sí, ya, relájate. Come. ¿Y los refrescos? ¿Quieres? Pásame un refresco. ¿Esto es? Sí. Gracias. ¿Qué no vas a comer? ¿Qué? ¿No vas a comer? No, ¿yo cómo crees? Yo te comiste cuatro. Hola, don Pancho. ¿Le guardamos comida? ¿Quieres? No, señorita, gracias. Ándele, queda mucha todavía. Yo ya comí, gracias. Creo que es mejor que ya se vayan. Se está haciendo tarde. Bueno, ¿y eso qué? Ya comieron. Ya se divirtieron. ¿No es suficiente? No, pues claro que no. Le pagamos para estar todo el día para quedarnos a dormir y apenas son las cinco de la tarde. Esa es una muy mala idea. Pero como ustedes quieran. Ustedes son los del dinero, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y ahora qué quieren hacer? ¿Quieren regresar al lago? Ay, no, ¿cómo cree? Acabamos de comer. Pero hay bicicletas, ¿no? Sí. Pues vamos. Digo, no soy muy buena, pero vamos. Pues vamos. Seguro ni sabes. Yo te puedo enseñar. Sí. Ay, espérenme. Está padre aquí, no hay que quedarnos un rato aquí a descansar. Bueno. Oigan, ¿saben dónde hay un baño por aquí? Ah, sí, mira. Te vas por aquí y aquí es un baño. Y te vas por allá y ahí es otro baño y aquí es otro baño y tú no te quedas. Ay, qué chistocito. No, ya en serio, necesito ir al baño. ¿Me acompañas? No, 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 ¿cómo que me acompañas? Quédate aquí conmigo, no te vayas. ¿Lo estoy haciendo? Sí, bueno, pues dile a Juan Carlos que te acompañe. ¿O qué? ¿Dónde lo dejaste? Pues no sé, se quedó viendo unos pájaros o no sé qué cosas allá y dijo que ahorita no se alcanzaba. Bueno, pues espéralo, ¿no? Se va a enojar, déjame ir con ella. No, ¿por qué? ¿Por qué? Quédate aquí. Ándale, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es bien tonto y se va a perder. Bueno, pues es banca de ella, no le va a pasar nada. ¿Estás de acuerdo? Además, no está nada mal que tú y yo nos quedemos hoy hace un ratito. Señor Pancho. ¿Es usted? Estoy buscando el campamento. Señor Pancho. Hola, ¿cómo estás? Ay, Menso, me asustaste. ¿Por qué sales así sin avisar? Perdón. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? No, no, nada de eso. ¿Qué, no ves que me estoy haciendo del baño? Eh, si buscas el campamento, está por allá. Si quieres te acompaño. No, gracias. Pero no vayas sola. No me sigas, ¿eh? No, no, nada de eso. No, no, nada de eso. Ay, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta espiar a la gente o qué? No, 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 perdón, perdón. Ay, ya, ya, mi amor, no te enojes, digo, hay que darle chance de ver. No seas idiota, ¿eh? Oye, Ricardo, ¿dónde está? Eh, la vi que estaba buscando el campamento. Creo que quería ir al baño. Ah, ¿y por qué no la acompañaste, tarado? Aplícate en eso, ¿qué te pasa? Le dije, pero no quiso, creo que hasta se enojó conmigo. Ay, seguro. Si eres bien atinado. Besito. No, 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 no. Oye, ahora sí como que ya se colgó caro, ¿no? ¿Y si vamos a buscarla? Eh, digo, nos vamos a cruzar en el camino. Si quieren, voy yo. Ah, muy bien. Esa es la actitud. Así es, así es. Y entonces, así hay que traerlas, ya sabes. Ay, cállate. Lo dirás de broma, ¿eh? Porque ya se está haciendo de noche. Pues ahorita vengo, es muy tarde. Ok. ¡Carolina! 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 ¿Qué le pasa? Usted, usted le hizo daño a esa niña. ¿Qué niña? La que oí, la que estaba llorando. ¿Dónde la tiene? No sé de qué me habla. No se me acerque. ¿Carolina? ¡Carolina! ¡Carolina! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Carolina? ¿Estás bien? Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar, ¿verdad? Voy a entrar. Contesta, Rebeca Contesta, por favor ¡Rebeca! Ay, mi amor, ya te dije que aquí no hay señal Pues sí, pero en el campamento sí había Hice una llamada de ella Ok, está bien Es que salió peor que fuera a buscarle a Juan Carlos Ahora quién sabe dónde se metieron los dos Ay, ya no te preocupes, no se han de tardar nada Pero ya se está haciendo de noche Voy a ir a buscarla ¿Pero cómo que vas a ir a buscarla? Nos vamos a perder todos Pues sí, pero no me voy a quedar aquí sin hacer nada No pasa nada, nena, ya no deben de tardar tanto No, voy a buscarla ¿Vienes? Sí, vamos No pasa nada, ya no debe de tardar tanto No pasa nada, no hay señal No pasa nada, ya no debe de tardar tanto ¡Garón! ¡Juanca! ¡Garón! ¡Juanqui! ¡Garón! ¡Garón! ¡Rebeca! ¡Rebeca, eres tú! ¡Garón! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Garón! No lo traigo, no lo traigo ¿Qué hacemos? La oí mal, la oí que algo le pasaba No sé, no sé, ¿qué hacemos? Vamos a buscarlo o algo ¡Caro! ¡Caro! Vámonos, vámonos Por aquí no Es que, ¿qué haces? Yo no sabía que alguien me hizo algo Estaba gritando, estaba como loca Bueno, bueno, ya cálmate, no pasa nada Ahorita la vamos a encontrar ¡Caro! Ya, 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 tranquilízate, te siento bastante ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas tú? Hasta escuché el vito de Carolina Estuve buscando a tu mamá de familia Hay que llamar a la policía ¿Tiene celular? No Vámonos de aquí Vámonos al coche, vámonos ya, por favor Bueno, ya, vámonos No se muevan, no se muevan Alguien nos está siguiendo ¡Ey! Ese es el grito Ese es el grito que escuché cuando fui al coche Parece una niña La onda de haberse acostado en algún lugar seguramente Y yo creo que... ¿Pero quién? Puede ser Pancho, el cuidador Pancho, el cuidador Él lo debe de tener Y Caro debe de estar ahí Caro debe de estar ahí con la niña Bueno, vámonos ya No se separen, hay que seguir juntos, ¿ok? Se oye horrible su voz Ya, 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 tranquilo Tranquilo, ya, vámonos No se separen, ven acá ¡Carolina! No entiendo ¿Dónde se metió? No está por ningún lado Este es el celular de Caro ¿Ya estás? ¿Y qué onda? Todavía no tiene señal Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo creo que lo mejor y como mejor podemos ayudar Es irnos al coche y, no sé, hablarle a la policía Para encontrar a Caro y a la niña que está ahorita lo gritando ¡Caro! ¿A dónde vas? ¡Caro! Ven acá, ¿qué haces con el teléfono? Ven acá Es que no entiendo qué pasó ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está? Bueno, es que no podemos estar seguros de nada No sabemos si está bien o dónde está o quién se la llevó No sabemos nada Pero la escuchaste gritar Sí, sí la escuché Es que no sé por qué nos trajiste aquí, Arturo Bueno, ya cálmate, ya nos vamos a ir, no va a pasar nada, vamos a estar bien ¡Perfecto! Dile eso a Caro Bueno, tampoco es mi culpa, ¿qué te pasa? No es mi culpa, ¿qué te está pasando? Ya, basta, basta de pelearse Así no van a arreglar nada, lo que tenemos que hacer es irnos, pero irnos ya Bueno, entonces vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Shh, perdón, argarme un минимal Dejen las bicis ¿Quieres? ¿Para qué? Pues ¿por qué con las bicis estamos haciendo mucho ruido? Es mejor que me ganas Ok, toma. Mira, ahí está Pancho. Ok, vamos a llegar y le vamos a dar un golpe. Pero ni siquiera sabemos si está solo, si no hay su agua, Carolina. No, 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 no sabemos. Somos los únicos que estamos aquí. Seguramente fue él. Ok, vamos. Con cuidado. ¡Despiértate! ¡Ya despiértate, idiota! ¡Ya despiértate! ¡Órale! ¿Dónde está Caro? ¿Qué le hizo a mi amiga? ¿Quién es Caro? Ay, no te hagas idiota. Carolina, la chava que venía con nosotros. ¿Dónde está? Sí, la que oímos gritar igual que la niña que tiene escondida. Mejor hubiera sido que se fueran cuando les dije, pero no, no me hicieron caso. ¡Ay, cállate! ¡No digas tonterías! Lo único que quieren es divertirse, es lo único que les interesa. ¡Ay, cállate! ¡No digas tonterías! Mire, yo no sé dónde está su amiga y tampoco le hice daño. Lo único que sé es que está muerta. Y es el alma de la niña que ronda aquí por las noches la que ha venido a cobrar su venganza. ¡No digas tonterías! ¡Cállate ya! Espérate, espérate, déjalo hablar. Madre, dicen que esa niña tuvo un accidente hace tiempo aquí en el lago. Todos estaban tan divertidos que nadie la ayudó. ¡No digas la niña que grita! ¡La que ustedes escucharon! Yo también la he oído muchas veces. Claro, claro, por eso cerraron el parque, porque la niña se ahogó. Juan Carlos, ¿le crees a este idiota? Ha pasado cosas muy raras. No, 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 ¿cómo crees? ¡No le creas! Seguramente nos está mintiendo. Él tiene a Carolina escondida. Debe de ser una grabación, la voz de la niña. Todo tiene explicación. Pueden pensar lo que quieran. Pero lo que sí sé es que ella va a venir por ustedes. Y van a correr la misma suerte que su amiga. Es mejor que se vayan ahora mismo. ¡Ya, me caso! ¡No está! Vamos al coche, vámonos al coche ya. ¿Y qué vamos a hacer con él? No importa, nos lo llevamos arrastrando o algo así. No, ¿sabes qué? Mejor yo voy por el coche y lo acerco. No, no, toma. Quédate de aquí, mamá. Toma, toma, con cuidado. ¡Y tú no te muevas! No dejes que se vaya solo. ¡Ya cállate! No respira, Arturo. ¡Claro que respira! No, no está respirando. Por supuesto que sí. Bueno, y si no está respirando, no me importa. Por mí que se muera. ¡Ay, no digas eso! Ni siquiera sabemos si eres el culpable de nada. ¿Tú me pegas porque te sientes responsable de habernos traído aquí? ¡Ay, mejor cállate ya! Perdóname. Oye, ¿tú crees que Caro esté bien? No lo sé, Rebeca. Ya no sé ni qué creer. Ya no sé si está bien, si está mal. Ya no sé nada. ¿Y si es verdad lo que nos dice él? Bueno... Y ahí el fantasma de una niña rondando por aquí queriendo cobrar su venganza. No, no, no. Ay... Ay, no, no, Rebeca. Tampoco inventes cosas. No le vayas a caer a este idiota. Obviamente tienes que utilizar la lógica. Eso no existe. Ay, pues no todo el mundo reacciona conforme a tu lógica, Arturo. Bueno, no sé. ¿Qué citas a ti lo más coherente? ¿Que este cuate sea un secuestrador? ¿Y que ande quedándose con la gente y todo eso y espantando? ¿O que sí haya un fantasma por ahí? ¿Quién eres? Yo te quiero ayudar. ¿Quién te hizo eso? No debimos dejar que Juan Carlos se fuera solo. Carlos se perdió cuando se fue solo al baño. Vamos a buscarlo, ¿no? Rebeca. ¿Y qué vamos a hacer con este tipo? Es tu amigo, Arturo. Ya lo sé, pero... Pero nos tenemos que quedar a cuidar a este para que no haga nada. Y bueno, hay que esperar a que Juan Carlos ya revise con el coche. Ya cálmate. Déjenme ayudarlos. Déjenme ayudarlos. ¡Cállate! Yo los puedo sacar de aquí. Que no entienden lo que sucede. Van a morir. ¡Dá un sol! ¡No! ¡Dame caso! ¡De verdad! Créanme. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no le pegues! ¡No le pegues! ¡Llévenme a la bodega y los puedo ayudar! Ahí está ella Y viene por ustedes Su amigo ya debe de estar muerto Aquí no están a salvo Por favor Arturo, vámonos de aquí Pero, Rebeca, ¿no te das cuenta de que es una trampa? No Aunque fuera una trampa, vámonos de aquí, por favor ¿Qué hacemos aquí? No sé de nada Vamos a la bodega Allá tengo más lámparas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la villa Es la villa, vámonos, vámonos, vámonos Espere, ya no puedo Ay, 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 apúrate que tenemos que seguir Ya no estamos tan lejos Por ahí está la bodega Ahí tengo un radio Podemos pedir ayuda Nada, 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 nada ¿No qué es? Nada, 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 nada Nada, nada, nada Tú no veas ¡Cállate! ¡Cállate! Cálmate, cállate Ya no veas Ya no veas Vámonos Ya, 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 ya Ya no veas Ustedes todavía pueden salvarse Vámonos Vámonos, vámonos ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corre, corre! ¡Órale! Aquí van a estar bien ¿Y qué vamos a hacer aquí o qué? No se preocupen Vuelvo porque es perfectamente celular Y ella no podrá entrar aquí Usted dijo que tenía un radio ¿Dónde está? ¿Dónde está el radio? Estoy hablando ¿Dónde está el radio? ¡Mira! Es su hija ¿Qué? Es su hija Es su hija Es la niña que murió en el lago Ella era maravillosa Tan alegre Tan preocupada por los demás Que no merecía morir así Sabía nadar muy bien Se metió al lago Yo era nuevo aquí Y nadie me advirtió De las ramas en foto Se metió a ella Me iba a ayudar Pero nadie me escuchó Nadie pudo ver Todo lo que sufría Mientras se hundía Quedamos Por eso ahora ha regresado Para cobrar su venganza Para saciar su odio ¡Mi odio! ¡Para nosotros no tuvimos ese día! Todos ustedes son iguales Lo único que les importa Es divertirse ¡Es lo único! ¡Lo único! ¡No, no, no, no! ¡No es así! ¡No, no, no! ¡Sálvete! ¡Vete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rebeca. Rebeca. Rebeca, mi amor. Rebeca. Rebeca, no. Rebeca. Arturo nunca regresó al lago y las muertes no se aclararon. Pero dicen que en las noches sigue apareciendo una niña que pide ayuda, que busca calmar su odio con la vida de las personas que ahí se divierten. O al menos eso es lo que la gente cuenta.